I know, I know, I know, I believe, I believe she took my mind Me da igual si no te gusta lo que escuchas en mis tracks Si te cagas y mi rap entonces pones top y ya No me verás caer por unas críticas estúpidas Ni me dejo llevar por lo que dicen los demás Es más, te lo apuesto, moverás el cuello Levantarás las manos y abandonarás el suelo Con el flow de este MC, crecido aquí en el valle Haciendo rap hardcore de la calle pa' la calle pa' que calle En bocones con la envidia como escudo Paroles que hablan mierda y ante ti se quedan mudos Oye rudo, te hablo a ti, ¿témes por tu futuro? Yo soy el rompecuellos que vino a romper tu muro Cigarro tras cigarro mato el nervio en el estudio Charlando con el melo y con el rudo en interludios Que si todo salió bien, que esta toma se repite Yo soy quien da la pauta en el hip hop al que compite Vengo hasta el culo de rabia retumbando por tu sien Haciendo uso de mi labia, electrizando como el Waden Salido de un edén el cual asemeja al infierno Dejando mis recuerdos plasmados en un cuaderno Enfermo y dolido, rápido como un bólido Me miras rebasar y te desplomas todo pálido Estruendo y dolor, es lo que trae mi rima El micro en estas manos es como espada de esgrima Un sin afán ante este rap te quedas como un puto flan No tengo un fan pero mi clan apoya cada puto plan Soy el esluor, disparo sílabas, del micro sale un bang Soy un pura sangre como los caballos Mustang Dos letras NH es el emblema No te metas con estos porque tendrás un problema Yo defiendo esta bandera ya 10 años que hago esto Esa es la diferencia que me define del resto No vengo de maestro, tampoco de aprendiz En mi rap lo demuestro como un shohite en un plis I will fuck with this, you know bitch, this is my city Si buscas calidad, ven y encuéntralo en mis cities Soy el esluor MC, así que grábate este nombre Esto es de otro nivel, es natural el que se asobren Hay hombres en el rap, jugando a ser MCs Repárense blasfemos, llegó su apocalipsis El Keiser y un Sennheiser is the blazer in this game My motherfuck style es el Nirvana de Cobain Hay palabras in my brain, planeando volar mi cabeza Eso es inevitable pues es mi naturaleza Escucho voces como Randy Orton, quemo todo como un sorgón Soy el King Kong del rap, el dueño de la caja Y bombo soy, la perfección que buscaba Cleopatra Y bailo solo en casa, escuchando a Frank Sinatra El volumen a 100, que la fiesta haya comenzado Que traigan la cerveza, quiero estar alcoholizado Si la fiesta termina, yo tengo la solución Lo dice una canción, vámonos atrás del mercado